porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre marcos galvi te doy gracias padre el señor del cielo y de la tierra porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla del libro del profeta isaías esto dice el señor hay asiria bastón de mi ira para que mi furor maneja contra una nación impía voy a guiarte contra un pueblo que experimenta mi cólera voy a mandarte para que los saques y los despojes y los pisotees como el lodo de las calles pero asiria no lo piensa así ni son estos sus planes su intención es arrasar y exterminar numerosas naciones pues dice con el poder de mi mano lo hice y con mi sabiduría porque soy inteligente he borrado las fronteras de los pueblos he saqueado sus tesoros como un gigante he derribado a sus jefes como unido al alcance de mi mano alcance la riqueza de los pueblos y como se recogen los huevos abandonados así recogí yo toda la tierra y no hubo quien aleteara ni abriera el pico ni piara pero el señor dice acaso presume el hacha frente al que corta con ella o la sierra se tiene por más grande que aquel que la maneja como si la vara pudiera mover al que la levanta y el bastón pudiera levantar a quien no es de madera por eso el señor de los ejércitos hará enflaquecer a los bien alimentados y le prenderá fuego a su lujo como se enciende la leña palabra de dios te alabamos señor escucha señor a tu pueblo señor los malvados humillan a tu pueblo y oprimen a tu heredad asesinan a las viudas ya los forasteros y deshuellan a los huérfanos escucha señor a tu pueblo y comentan el señor no lo ve el dios de jacob no se entera enterense en insensatos necios cuan van cuando van ustedes a entender escucha señor a tu pueblo el que plantó el oído no va a oír el que formó el ojo no va a ver el que educa a los pueblos no va a castigar el que instruye al hombre no va a saber escucha señor a tu pueblo jamás rechazará dios a su pueblo ni dejarás a los suyos sin amparo hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado escucha señor a tu pueblo el señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según san mateo gloria a ti señor en aquel tiempo jesús exclamó te doy gracias padre señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y la has revelado a la gente sencilla gracias padre porque así te ha parecido bien el padre ha puesto todas las cosas en mis manos nadie conoce al hijo sino el padre y nadie conoce al padre sino el hijo y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar palabra del señor gloria a ti señor jesús invoquemos presencia del espíritu santo sobre nuestra vida para que sea él quien nos ilumine para que sea él quien nos fortalezca para que nos ayude en la interpretación de la palabra ven espíritu santo llena nuestros corazones de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerce su acción en nosotros los creyentes amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les habla el padre marcos galvis un cordial saludo para todos ustedes hoy miércoles vamos a compartir la palabra de dios pero antes quiero elevar a dios una plegaria especial por los hermanitos de nicaragua quienes están sufriendo dificultades problemas de manera especial por los sacerdotes por los obispos por el señor nuncio hermanito la violencia genera violencia y atacar la casa de dios atacar a los ministros de dios es el peor error que puede cometer una persona porque es dios quien le ayuda es dios quien sale en su defensa hermanitos sacerdotes de nicaragua desde aquí desde los ángeles les habla un venezolano quien también ha sufrido situaciones difíciles a causa de defender al pobre a causa de defender al necesitado les animo en el señor a seguir adelante les pido hoy en este día encarecidamente y todos los días oremos por nicaragua por guatemala el salvador por venezuela por todos estos países que están sufriendo consecuencias graves a causa de problemas de dificultades con gobiernos quienes quieren oprimir quienes quieren destruir quienes quieren acabar al pobre quienes quieren apoderarse y no les importa nada hoy oramos una una elevamos una oración por ustedes padres ánimo padres de nicaragua adelante señor les dé la fuerza de seguir adelante de seguir predicando la palabra de seguir enseñando sabemos que están a favor de los más débiles ustedes son la voz de los que no tienen voz y dios los ha puesto como sentinela sigan adelante desde aquí desde los ángeles enviamos un saludo a todos los hermanitos de nicaragua de manera especial a ustedes que están allá sufriendo las consecuencias un abrazo en el nombre del señor y cuentan con nuestras oraciones y haremos todo lo posible para denunciar las injusticias que se están cometiendo en este día miércoles compartimos la palabra de dios y precisamente quiero dedicar un poquito la atención al salmo para aquellas personas quienes creen que humillando destruyendo matando acabando con las personas pagándole a otro para que destruyan a los seres humanos que creen que haciéndole daño a una persona con brujería hechicería con un arma de fuego creen que se la saben todas aquellas personas que andan armadas aquellas personas que quieren guerra aquellas personas que quieren destrucción aquellas personas que quieren acabar con las personas con otro hermano con otro ser igual a él a imagen y semejanza de dios para ustedes la palabra del día de hoy para usted que coloca su confianza plena en armas que coloca su confianza en plena en seguridades que coloca su confianza plena en bienes materiales en creerse superior a lo demás para usted político que cree que haciendo sufrir a un pueblo que destruyendo acabando mandando pagándole lo que se llama venezuela colectivos guerrillas para que controlen para que dividan creen que lo están haciendo bien le invito a leer el salmo 93 señor los malvados humillan a tu pueblo salmista hoy levanta la voz y es lo que está sucediendo en nicaragua y hoy elevamos una oración por nicaragua guatemala venezuela por todos los países el salvador donde se está sufriendo donde el malvado está humillando al pueblo donde los gobiernos creen que el pueblo es su propiedad y lo destruyen lo llevan a la miseria le pagan a personas para que opriman al pueblo les quitan la comida se roban el dinero hoy el salmista eleva una voz si nos unimos a él diciendo señor los malvados humillan a tu pueblo y oprimen a tu heredad cuál es la forma de que el malmado humilla al pueblo destruyan la heredad de dios el salmista lo explica asesinan en todos estos países se han asesinado a personas en todo el de estos países nicaragua el salvador guatemala venezuela y muchos otros países se han asesinado a personas inocentes y hoy el salmista reclama y le dice dios los malvados la gente mala asesina a tu pueblo los oprimen asesinan a las viudas y a los forasteros y de huellas a los huérfanos matan destruye acaban con la vida de las personas esto es lo que está sucediendo hoy en todos lados una persona malvada agarra y asesina a otra sin tener piedad sin tener compasión una persona agarra una bomba y la lanza y mata a muchas personas en nombre de quien o de que la persona agarra una es una una pistola y mata a quien quiera a quien se le ocurra y nadie le coloca freno esas personas el salmista los llama malvados para ustedes malvados para ustedes que asesinan para ustedes que se les paga sueldo para que maten para que destruyan escuchen la palabra de dios escuchen el mensaje del señor escuchen hoy la palabra de dios salmo 93 y comentan el señor no lo ve el dios de jacob no se entera y dicen los malvados que nosotros oprimamos que nosotros matemos que nosotros destruyamos esto es por una causa esto es por una revolución vagabundo sinvergüenza usted que dice el señor no me ve el señor no se da cuenta el señor no me descubre el señor no me ve porque yo estoy bien y no me ha pasado nada entérense en insensatos esto es para usted que dice y que cree que dios no te está viendo y que cree que dios no se está dando cuenta de la masacre que están haciendo en estos países de las destrucciones del hambre de la gente que muere a diario en los hospitales por no tener medicamentos de la gente que muere a diario por no tener comida de la gente que mandan a matar a diario oiga usted que cree que dios no te ve usted que cree que el señor no te conoce usted que se ha creído que todas estas cosas que están ocultas que usted las hace a escondidas porque se esconde debajo de una máscara debajo de una camisa porque se esconde detrás de un arma porque se esconde y se cree grande y se cree valiente usted que cree que dios no se entera entérense insensato necio cuando van ustedes a entender no sea insensato no sea necio cuando usted va a entender que quitarle la vida a un ser humano está mal porque es tu hermano cuando va a entender que levantar tu mano en contra tu mano en contra de tu hermano está mal cuando va a entender que golpear a una persona está mal cuando va a entender que agarrar un arma y darle un estilo a alguien está mal cuando va a entender que agarrar gas y tirárselo en la cara a alguien solamente por defender ideologías de una persona está mal cuando va a entender que eso que está haciendo está mal que usted está matando que usted está asesinando que usted está acabando y cuando alguien se pone en contra usted lo mata cuando va a entender que eso está mal está mal desde el momento en que una mujer aborta porque está asesinando un inocente está mal que una persona agarra un alma y un arma y mate a otro porque está matando a un ser humano está mal que hayan personas que hagan a otros sufrir y morir de hambre morir porque no tiene medicina eso está mal eso se llama asesinato eso se llama destrucción usted es un necio usted es un insensato y si quiere leerlo léalo en el salmo 93 que nos presenta la liturgia en este día el que plantó el oído acaso no va a oír quien hizo el oído dios y usted que cree que dios no va a escuchar el pueblo el clamor del pueblo de nicaragua de guatemala del salvador de venezuela y de muchos pueblos que hoy están gritando dios porque nos abandonas usted que cree que dios no va a oír cuando usted va a matar a alguien y lanza una granada y muere la gente y grita y sufre usted cree que dios no va a oír usted cree que dios no va a oír el dolor las lágrimas que están sufriendo los seres queridos de esas personas que están muriendo que quedan vivas usted cree que dios no va a oír el dolor de aquella madre que grita dios a justicia usted que cree que asesinando una persona dios no va a oír ese grito de la sangre que fue con fuerza levanta su voz al cielo reflejado en la mamá en el papá en la familia usted que cree que dios no lo va a oír si lo va a oír el que formó el ojo no va a ver acaso dios no va a ver las injusticias que ustedes están cometiendo gobernantes con los hermanitos de nicaragua con los hermanitos del salvador con los hermanos de guatemala con los hermanos de venezuela usted que cree que ese ojo con el que usted puede ver quién lo hizo dios y usted que cree que el que hizo el ojo no va a ver las grandes injusticias que usted está cometiendo usted que cree que pagar a personas para que hagan guerrillas para que hagan colectivos para que asesinen a la gente eso no lo va a ver dios usted que cree mujer que cuando aborta dios no va a ver que usted está asesinando a un inocente dios no va a ver que usted está matando en su vientre a una persona que necesita vivir usted que cree dios no lo va a ver si dios fue el que hizo el ojo si dios fue el que hizo el oído no va a escuchar los gritos del clamor de ese niño que en su vientre está gritando con fuerza para que no lo asesine dios no va a ver eso claro que si dios mira las injusticias dios mira a todas aquellas personas que no tienen techo gracias a ustedes dios mira a toda persona que está muriendo gracias a ustedes dios mira a todas las personas que están aguantando frío están aguantando hambre se les muere un familiar muere el papá muere la mamá porque ustedes los asesinan dios lo está viendo el salmo 93 hoy nos llama la atención que estamos haciendo los seres humanos porque estamos destruyendo porque estamos matando que creemos que no nos van a oír que no nos van a ver el que educa a los pueblos acaso no va a castigar y usted que dijo me quedé sin castigo mate a uno mate otro este cometió un aborto y me quedé sin castigo el dios del cielo y de la tierra el que hizo el universo el que hizo el mundo entero el que hizo el oído el que hizo el ojo el que oye y el que ve te va a castigar va a ser fuerte contigo porque está destruyendo porque estás acabando el que instruye a los hombres no va a saber usted que cree que dios no se va a enterar claro que si dios se va a enterar nuestra esperanza es que tenemos los ojos puestos en dios en el juez que no se deja comprar en el supremo nuestro padre celestial que no se doblega ante las personas por dinero que no se doblega ante las personas por regalos que no se doblega ante un ser humano simplemente porque le ofrece algo te ofrezco esto para que mate no dios es justo y dios va a castigar a todas aquellas personas que están acabando y que están destruyendo que están dañando que están matando que están asesinando y hay de aquellos hay de aquellos escuchen bien se están metiendo con los sacerdotes hay de aquellos que creen que por matar a un sacerdote por herir a un cura a un obispo a un no se tienen la vida segura y se sienten felices y grandes hay de aquellos que se por meterse con un consagrado de dios hay de aquellos que creen tenerlo todo y van a destruir y van a dañar y van a hacer algo grande hay de aquellos que se están metiendo con la iglesia jamás rechazará dios a su pueblo ni dejará a los suyos sin amparo dios va a defender a su pueblo dios va a defender a los suyos dios no los deja con amparos dios no lo deja sin amparo dios lo protege dios lo libra dios lo protege dios lo acompaña y lo libra de todo mal dios ampara a sus elegidos jamás se rechazará dios a su pueblo ni dejará a los suyos sin amparo hará justicia al hombre y dará hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado para usted que cree que meterse con la iglesia dios no se va a colocar la pila y la va a defender claro que sí hermanitos también el evangelio nos llama la atención porque nos muestra como dios manifiesta su sabiduría y dio manifiesta su sabiduría en la gente humilde en la gente sencilla en la gente que sufre en la gente pobre porque en estos pueblos los ricos están bien y los pobres sufren cada día más y la gente humilde sufre dice la palabra de dios en el libro de san mateo capítulo 11 versículo 25 en aquel tiempo jesús exclamó te doy gracias padre señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y la ha revelado a la gente sencilla quienes son las personas que acuden a la iglesia quienes son las personas que acuden en ayuda de dios en este momento quienes son los que levantan los ojos al cielo y dicen padre ayúdanos están matando a nuestros jóvenes están matando a nuestros hijos la gente sencilla la gente humilde en otra palabra la gente pobre usted que es por luchar por riquezas por luchar por dinero por luchar por quedarse en el poder ha matado y ha destruido sabe que se está perdiendo y sabe que usted se ha perdido la palabra de dios por no tener a dios en su corazón por no tener al señor en tu vida por no tener al señor en tu hogar por no tener principios cristianos usted asesina usted mata usted destruye usted hace que otro mate a las personas deja a la gente sin hambre deja a la gente con hambre lo deja sin pan hermanito usted que se cree sabio usted que se cree entendido usted que se cree poderoso y dice a esa gente había que hacer esta esa gente hay que hacer esto y destruye y da la orden para matar para destruir dios ha escondido en usted los misterios y se lo ha dado a conocer al pueblo y por eso el pueblo de nicaragua hoy cramp hoy clama el pueblo de venezuela clama los pueblos claman y dicen nos están matando nos están masacrando pero tenemos nuestra esperanza puesta en dios tenemos nuestro corazón puesto en el señor tenemos nuestra confianza puesta en nuestro padre que no nos dejará que no nos abandonará que nos seguirá guiando que nos seguirá acompañando la palabra de dios se te ha escondido y porque usted no tiene a cristo en el corazón por eso mata por eso destruye por eso deja que los niños se mueran en los hospitales por eso deja que los pobres se mueran de hambre por eso hace que opriman al pueblo por eso atacas a la iglesia porque a usted se le ha escondido a estas cosas mientras que a la gente sencilla que es la que defiende a la iglesia que es la que va a misa que la que está con el sacerdote que da la cara que da la batalla que pelea por tener un futuro mejor a esa gente si se le revela la palabra de dios y porque gritan liberación están en el pueblo están luchando aunque han muerto mucho y ustedes son los culpables porque ustedes son los que tienen al pueblo sin comida ustedes tienen al pueblo sin medicina ustedes tienen al pueblo sin seguridad ustedes tienen al pueblo sin alimentación y por eso el pueblo pelea y discute por eso el pueblo sale a la calle y usted cuando sale a la calle lo manda a matar y eso está mal la gente sencilla confía en dios y a esa gente tiene una esperanza y la esperanza es que dios los recibirá en el cielo y que aquí en la tierra han sufrido pero en el cielo tenemos una esperanza que está con dios el padre ha puesto todas estas cosas en mis manos nadie conoce al hijo sino el padre nadie conoce al padre sino el hijo y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar porque las personas matan porque las personas se asesinan porque las personas destruyen porque las personas hacen sufrir al otro porque las personas abortan porque no conocen a cristo porque no tienen a cristo en el corazón porque no tienen al señor en el corazón que en este día la palabra de dios no de la gracia de comprender el mensaje el mensaje es para todas aquellas personas que creen que por tener un cargo que por tener un puesto pueden dañar pueden matar pueden asesinar pueden hacer sufrir pueden hundir hasta lo último a las personas más humildes aquellas personas que se creen poderosas que se creen grandes y están acechando están destruyendo están asesinando a inocentes hoy la palabra de dios hoy la palabra del señor nos recuerda que a ustedes hacen todas estas cosas porque no conocen a dios por eso hoy quiero que nos unamos en una oración manera especial por nicaragua por el salvador por guatemala por venezuela pidiéndole a dios para que toque el corazón de aquellas personas que son tan necias que son tan insensatas que creen que dios no los va a ver que cree que dios no los va a descubrir que creen que dios no está pendiente de estos pueblos que creen que dios se ha olvidado de ellos y por eso hacen y deshacen pidamos a dios por estas personas de manera especial por los que sufren por aquellos padres que han perdido a sus hijos por aquellas familias que han sido separadas padre onipotente creador del cielo y de la tierra te damos gracias y te bendecimos señor porque eres bueno porque has hecho todo cuanto existe acaso no va a oír el que hizo el oído acaso no va a ver el que hizo el ojo hoy como ministro tuyo y con todos mis hermanos quiero elevarte padre universal padre todopoderoso una oración por el p el pueblo de guatemala por el pueblo de nicaragua que sufre por el pueblo del salvador por el pueblo de venezuela por nuestras patrias señor quienes están sufriendo grandemente a causa de problemas de conflictos señor tú que has hecho el ojo mira como la gente muere de hambre mira como la gente muere por no encontrar medicina mira como están asesinando a las personas que son tus hijos escucha el clamor de aquella madre que sufre porque ha muerto su hijo escucha el clamor del pobre que grita llamándote porque no tienen que comer escucha el clamor de aquel niño que en el vientre de su madre grita porque lo están asesinando lo están abortando dios son y potente en nombre de jesucristo quiero pedirte que a estas personas les conceda conocer a cristo que le conceda habitar a cristo en su corazón y que se arrepiente que cesen ya las represiones que cesen ya aquellas circunstancias aquellas políticas que han destruido que han dañado que han oprimido a las personas más pobres señor desde aquí desde lo más profundo del corazón te pedimos por nuestra patria mira al señor el sufrimiento escucha el clamor de tus hijos tú que has ocultado esto a la gente grande y le ha dado conocer a la gente sencilla te pedimos nosotros como hijos tuyos personas confiadas en ti que miren nuestras patrias que mire el lugar de nuestro origen mire cómo se destruye y ven pronto a salvar esto te lo pedimos señor en nombre de jesucristo tu hijo que vive y reina por los siglos de los siglos amén en este día hermanitos les invito a seguir orando por el pueblo de nicaragua seguimos orando por estos hermanitos quienes están sufriendo por los hermanitos del salvador de guatemala por los hermanos de venezuela quiero enviar un saludo cordial a todas las personas quienes nos siguen a través de las redes sociales quienes nos han escrito su comentario quienes nos han dejado su saludo hoy saludamos a eduardo garcía quien está cumpliendo años lo envía a saludar su papá dios te bendiga eduardo dios te acompañe en este día que el señor te conceda la gracia de seguirle le conceda la gracia de amarle de quererle de estar con él en todo momento enviamos un saludo cordial a todas las personas hermosas su experiencia gracias padre por compartir mi música en sus vídeos dios lo bendiga mucho reza por mí por mi familia nos escribe por aquí la persona quien nos ha dado la oportunidad de colocar su música esa música que ustedes escuchan es de este hermanito quien nos ha dado la oportunidad de colocar en los vídeos gracias por ese regalo gracias por su música nos ha gustado y la hemos puesto para los vídeos que tenemos gracias a este hermanito dios lo bendiga padre marcos galvis un abrazo desde eeuu buenas noches nos escribe maría matías dios te bendiga maría dios te acompañe el padre como está los ángeles reside el padre marcos está de visita en los ángeles resida california en la parroquia santa catalina de sena estará a las 6 y 30 todos estos días estaré compartiendo la santa misa gracias juan ramos por la información estaré aquí en los ángeles compartiendo la santa misa con las personas quienes se acercan si vienes a la misa traiga la biblia para compartir la palabra de dios para compartir el mensaje de dios con todos ustedes gracias padre marcos galvis por darnos a conocer el evangelio todos los días saludo desde un saludo desde perú jose montenegro dios te bendiga jose dios te acompañe juan ramos saludos y espero sus oraciones por mi familia ramos caravante dios te bendiga oramos por tu familia por tu hogar por aquí saludamos a pabla padre del cielo gracias por darnos sacerdotes te pido padre celestial que cada día les guarde de todo mal y sobre todo de no caer en la tentación te lo pedimos por tu hijo jesucristo señor nuestro amén de manera especial oremos por los hermanitos los sacerdotes de nicaragua quienes están dando su vida por el servicio por defensa de los más débiles quienes están siendo la voz de los que no tienen voz natalia martínez padre marcos usted vive en los ángeles california no yo vivo en venezuela estos días he venido de visita a los ángeles california a la parroquia santa catalina de siena resida california a compartir la palabra de dios porque me han invitado soy venezolano dad gracias al señor porque es bueno y es eterna su misericordia nos escribe moserrat felici feliciano dios te bendiga moserrat dios te acompañe por aquí nos escribe no joel y barra señor en ti confío en tu misericordia me abandono dios te bendiga bueno un saludo cordial para todos ustedes quienes nos siguen a través de las redes sociales no se les olvide compartir la palabra de dios el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios le bendiga dios les acompañe les habló el padre marcos galvis feliz día para todos el evangelio del día con el padre marcos galvis hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube padre marcos galvis no se le olvide darle a la campanita donde vas a recibir vídeos enseñanza de temas de la palabra de dios también va a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook padre marcos galvis y también nos puede seguir en twitter padre marcos galvis estos enlaces los encontrarás en la descripción del vídeo y Gracias por ver el video.